Bien, se puede ver que en la versión raíz hay tres carpetas, en el directorio raíz hay tres carpetas, bien, E2C, NodeModules y SRC, lo que vamos a hacer es que aparezca una nueva o lo que va a hacer NG es crearnos una nueva que por defecto se llama dist y donde va a guardarnos nuestra aplicación lista para ser consumida. Entonces, paramos el NG Self, lanzamos NG Build y veis que la información por pantalla va a ser muy similar, me va a volver a decir que está construyendo los módulos, me va a volver a decir que está construyendo los assets, me va a decir construyendo los bundles y van a ser los mismos que antes, veis que los ficheros son exactamente los mismos, pero esto no levanta ningún servidor, sino que lo que hace es que nos guarda todo este resultado del proceso en la carpeta dist. La carpeta dist, como veis, lo que tiene dentro es una subcarpeta con nuestra aplicación y en esta carpeta veis que aparecen los assets, el index HTML y los ficheros de Javascript disponibles. Esta compilación que ha realizado, aunque es un build, como no le he indicado ningún parámetro, sería, por decirlo así, un build en preproducción. Digamos que todavía no ha terminado de construirlo. Bien, podemos comprobar que esto funciona, bueno, ahora mismo, evidentemente esto nos va a dar un error porque no hay ningún servidor en este puerto. Para que veáis el resultado de lo que hemos hecho, vamos a irnos a la carpeta list. Dentro de ella, a la carpeta con el nombre de nuestra aplicación, vamos a ejecutar aquí un fichero que es un servidor de Node muy liviano y que no tiene absolutamente nada que ver con Angular. Se denomina HTTP-SERV. Esto lo único que hace es que ejecuta un fichero, un servidor Node Express, apunta a la carpeta donde estamos de forma completamente estática. Si os interesa, yo lo tengo instalado globalmente para poder ejecutarlo desde cualquier carpeta y su instalación es tan sencilla como npm install-g-http-SERV. Bueno, veis que lo que ha hecho es arrancar un servidor de Node en el puerto 8081, por lo cual, si yo ahora entro en el puerto 8081, lo que veo es exactamente mi aplicación, pero ya compilada y disponible en formato final. Este sería, por tanto, el final del proceso, incluyendo esta última etapa. Y para terminar esta primera parte, pues simplemente comentaros que hay una alternativa todavía más final que consiste en añadirle un parámetro al proceso WID. El proceso WID que hemos hecho, como os decía, es un proceso preproducción, por decirlo así. Se puede ver que todavía hay ficheros MAP que permitirían tracear, y que el peso de la aplicación es relativamente alto para lo que hemos hecho. Es decir, este ficherito, esta carpeta, pues ahora mismo tiene, bueno, pues 7,2 megas. No es que sea mucho, pero es que tampoco tiene nada. Entonces, vamos a dejarla renombrada como... Bueno, si me deja, si no me deja, pues... Vale, no me deja porque está abierta aquí. Bueno, da igual, solo quería que recordáramos el valor. Nos acordamos de que son 7 megas y no me molesto más. Bien. Bueno, os decía... Y me vuelvo a la carpeta del proyecto y ejecuto de nuevo. En G-Build le puedo añadir un modificador que es plot. Esto sí que completaría el proceso optimizando. Se puede luego entrar a detalles, pero digamos que esto sería la optimización básica pensada para conseguir la aplicación en modo producción. Bueno, incluye unificación, mimificación y toda clase de procedimientos habituales. Y se puede ver que lo que ha generado, lo que ha renderizado, son menos ficheros. Además, ficheros dotados de un hash un tanto llamativo que hace que el navegador recargue obligatoriamente, aunque tenga en caché versiones previas. Y podemos comprobar que ahora no hay ficheros mimificados, ficheros map por ningún sitio. Y esto, lo que nos da ahora en cuanto a tamaño, pues es 400 Ks. De 7 megas que teníamos, hemos pasado a 400 Ks. Que bueno, no tenemos más que una imagen y un título, pero es que casi es lo que ocupa. Para decir que Angular ha ido evolucionando desde aplicaciones relativamente pesadas, era una de las críticas que se le hacía, a un proceso de construcción final muy optimizado para dar lugar a aplicaciones de un peso bastante razonable. Bien, con esto, pues habríamos visto el proceso entero de creación de una aplicación en Angular. Habríamos creado, dispondríamos ya de un entorno perfecto para seguir trabajando. Conocemos qué es, cuáles son las ideas generales del framework. Y por tanto, podemos dar por terminada la primera parte de esta sesión. ¡Gracias!